bueno señor ya usted sabe lo que significa esto llegó la hora cero volvió papá el papá de esta vaina bien adentro sofocando arrollando metiendo noticias por un tubo y siete llaves el papá de esta vaina así que damos de regreso al ritmo del cangri cinta 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 bien adentro el papá de esta vaina suscríbete dale like